Ministra Corcho, son 71 días desde su posesión y sigue usted por decisión intencional, infundada e ilegal, sin pagar el ajuste de los presupuestos máximos que se le deben a las EPS en relación con el ejercicio 2021. El Comité Técnico de Tarifas de Salud ya conceptuó sobre este valor y es necesario, indispensable pagarlo. Todos los documentos, los conceptos jurídicos estaban listos para su firma desde el momento en que ingresó usted al cargo, pero no los paga. Es claro que existe una intención suya de desfinanciar intencionalmente a las EPS poniendo en riesgo la salud de todos los colombianos. 71 días, ni una sola explicación y por eso demandaremos su responsabilidad. Mientras tanto, su superintendente de salud, el señor Hulaje y Beltrán, se reúne con la varonesa de la salud del Valle a cuadrar carteras de las EPS y de las IPS. Esa es la salud del futuro que le promete el gobierno de Gustavo Petro a los colombianos. Queda la preocupación donde varios ministerios, esencialmente salud y defensa, presentan una disminución en nuestro concepto inexplicable y no explicada por parte del gobierno nacional. Esta es la hora que el país no ha podido entender cuál es la razón para que dos ministerios cruciales para la vida nacional hayan presentado una disminución de su presupuesto. Uno, dos. Me sumo a lo dicho por el representante Peinado, el representante Oscar Darío Pérez y seguramente todos los miembros de la bancada antioqueña o la mayoría. Nosotros vinimos aquí suscribiendo unas proposiciones vitales, sustanciales para el departamento de Antioquia. Antioquia aporta el 17% al Producto Interno Bruto Nacional, tal vez más, dicen los entendidos, tal vez más. Y no tenemos respuesta para dos proposiciones de los circuitos estratégicos de las vías secundarias de Antioquia, vitales, y para el programa Antioquia LED, vital. Y no tenemos respuesta y cómo nos van a rechazar en los términos en que se ha hecho, por lo menos de manera pública aquí se ha dicho.